Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo canal, bienvenidos al capítulo 2 de Telasofas. Vamos a continuar, que lo dejamos en lo más interesante del principio. Vamos a ver como... ¿Cómo seguimos chicos? ¿Cómo evoluciona la historia? Que ya vimos que el principio comenzó, vamos, de una manera impresionante, ¿no? Con la muerte del prota. Y poco más, pero bueno. Sigamos por aquí, a ver. Estamos en el distrito. Vale, con un montón de soldados, para empezar, a ver. Atención, los ciudadanos deberán estar en el caso de todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Vale tío, estamos como en la guerra, ¿no? Esto... Joder. ¿Y que fuéramos de venir de Call of Duty? Vale, vale. Eso no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros, así que... Nada, sigamos. A nuestro rollo. A ver. Un tanque. ¿Amigo o enemigo? ¿Qué pasa, Joel? Ah, amigo, menos mal. ¿Todo un escuadrón? Sí. Por lo que dicen, los pusieron en la calle y acabaron con ellos. Represalias y toda esa mierda. Si los rezagados se hacen con el lugar, eso será lo que nos pase. Eso no va a pasar. Como algún rezagado me mire mal, le daré para el pelo. Seguro que eso pensaban en todas las zonas de cuarentena antes de los... Son esos putos, mi pierna. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas ahora. Tengo que irme. Vale, a ver. Que mantenga la calma. Va a ser difícil. Tess. Va a ser difícil. He perdido a mi hija en mitad del campo de batalla. O sea, que ya perder la calma... Pues no sé yo, eh. A ver. Buenas, agente. Aquí tienes. Vale. Gracias. Hostia, puta, aquí he hecho susto. Vale, 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 vale. Venga, venga. Vamos. Vámonos, que os linchan. Hostia, puta, tío. Vale, Tess. ¿Dónde estás? Te he perdido. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? Que me linchan. ¡Socorro! ¿Dónde coño estás? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Joder. Lo siento. Ah, que esto era lo fácil. Anda. Vale. Botiquines. Venda tus salidas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo para usar un botiquín. Así que ponte a salvo antes. Equípate tal, tal. Vale. Con botones de dirección. Y luego mantén pulsado R1 para empezar a vendar. Vale. Perfecto. La teoría para usar vida, pues fácil, ¿no? Muy bien. Vale, pues venga. Vamos allá. Hostia. Un negro. Me mira raro. Me mira muy raro. No me gusta. A ver. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay pa' tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Vale, me aspira muy poca confianza. ¿Qué pensáis? Este es uno de los malos, seguro. Me aspira muy poca confianza, tío. Vale, no te miro, no te miro que si no... Madre mía, cualquiera te pide la hora. ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que lo entiendas. A ver. Somos nosotros. Bien, aquí, pasando el rato. Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares, inspectores. Es lo que me gusta oír. Vale. Joel, ayúdame con esto. Bien. Espérate. Tess, bonita. Vamos a inspeccionar un poco la sala. A ver qué encontramos. Que yo soy de los que me gustan inspeccionar las zonas. Las esquinas. Todos los lugares. Trabajo de las cajas. Trabajo de las piedras. A ser posible también para buscar algo, pero... Parece que aquí no hay nada. Salvo... Mierda. Un tío aquí que no sé ni qué coño hace ahí mirándome. Vale. Pues venga, vámonos. Vale, ¿pa' dónde? Ah, vale. Bonito escondrijo. Gracias. ¿Tú qué? ¿No vienes? ¿Prefieres morir? Pues venga, ahí te quedas. Vale, no hay luz. Ahí, gracias. Gracias. Que yo soy luz. No me apaño, tío. No me apaño en absoluto. A ver. Vamos, Joel. Vale, muevo hacia delante. Tal, tal. Impulsa aquí para saltar. Recibido. ¿Qué tenemos? Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Anda, vale. Esto ya me gusta más. Nuestro equipo. Una pipa. Bueno, mejor que nada. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, Texas. Vale. Impúlsame. Bueno. Vale. Vamos, Texas. Aupa. ¿Listo? Sí, señora. Hostia, cómo pesas. Venga. Venga. Vale. Bueno. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Aire libre. Joder, qué diferencia, tío. De estar en un puto distrito lleno de soldados apuntándonos con armas que, vamos, a la mínima... ... nos metían en un cargador. Te lleno en la cabeza estar aquí al aire libre, al interperio, sin nadie, ¿no? Veniendo de diferencia, tío. Aunque supongo que esto será por poco tiempo. Aquí tranquilidad va a haber poca, muy poca. Así que... Vamos a disfrutar de este pequeño gran paraíso que tenemos aquí. A ver. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí en algún sitio. ¿En la escalera? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te he visto? ¿Estás aquí detrás, no? Sí. Te pillé. Lo tengo. Bien, tráela aquí. Ya voy, ya voy. No hace falta que ayudes. Vale, Joel. ¿Qué coño haces, tío? ¿Por qué la sueltas? Ahora, no me seas. No me seas capullo, tío. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Vale, esto parece que está tranquilo, pero hostia, está todo destrozado, tío. Vale, pues habrá que andar con mucho cuidado, ¿no? Supongo. Chicos, aquí a la mínima nos puede salir un infectado por detrás de las puertas, debajo de los rayadores, por debajo de las piedras, en fin, en cualquier sitio. Esto está plagado, tío. Aunque no parezca que haya nadie y luego después nos dan la sorpresa. Pero bueno. La linterna, vale. La apagamos que no es momento de gastar luz. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? ¿Cuándo llegará el próximo cargamento? Más pastillas y mucha munición. Espera. Esporas. Vale, vale, venga. No sé me gusta, que seáis precavidos. Aquí toda precaución es poca. A ver. Pulsa círculo para alternar, entregacharte y levantarte. Vale, he recibido. ¿Qué tenemos? Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. El culpable, vale. Pues no creo que te eche las culpas. Porque ya, para lo que siente... Joder, tío. Vaya discepción hay aquí montada. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Vale, venga. Despacio. Vamos, vamos. Hostia. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Pues reventarle la cabeza. Porque vamos, estamos aquí... Un poco mal, ¿no? Y nunca se sabe. Lo siento, amigo. Venga, no sufras. Vamos. Nadie me asegura a mí que si te dejo vivo luego después no vayas a echarme un mordisco al culo, tío. Así que... Como hay que ser precavido. Un tiro en la cabeza y fuera. Vale. Por aquí será, ¿no? Sí. Pero antes... Por aquí no parece que haya nada. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa, tío? Vale, vale, vale. Bueno, empieza el espectáculo. Empieza el espectáculo, chicos. A ver, mantén por esos ruedos para que yo el escuche con atención. Vale. ¿Qué coño sois vosotros? Acerca tortadillas en un infectado y pulsa... Vale. Triángulo para agarrarlo. Hostia, tío. Comienza el espectáculo, chicos. Modo sigilo. Activo. Vamos allá. Vale, no te muevas. Te tengo. Vamos, pequeño. No te muevas. Venga. Ala. A dormir. Hostia, tío. Hostia, esto ya... Esto ya no mola. Esto no mola. Esto... No mola. Esto va a haber que correr... Echando hostias. Vale, apaga la linterna. Gilipollas, que te van a ver. Ay, ay, qué hambre tenéis. Ay, qué hambre tenéis. Por Dios. ¿Cuánto hace que no coméis? Por el amor de Dios. Bueno, vamos, Tess. No te quedes ahí. Bueno. ¿Veis qué os he dicho? Aquí es la mínima que no hay nadie. En cuanto sale de una esquina... O detrás de una puerta... Están ahí ya... Esperándote. Es que no te puedes fiar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Coño! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Hijo de puta, tío! ¡Buen, chico! Vale, ¿qué tenemos aquí? Una nota. ¡Vaya susto, tío! Nota para hermano. Pulsa... Salad para ver. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Vale, ¿esto qué coño es? Esto no hay que lo entienda, tío. A ver. Leer. Vale. Eh, hermano, estuvimos cerca. Estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperamos a que apareciera el contrabandista, oímos un pelotón de soldados acercándose. Prosa del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados. Tenemos unas pocas horas. Un día a lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que él al menos pueda hacer llegar esta nota. Tenía que hacerte... Perdón. Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando estuve... Cuando tuve la oportunidad. Ahora es demasiado tarde. O sea, que estás muerto, tío. Eres un cadáver. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Bueno. Con todo lo que la gente se queja de ella. Y hay un montón de pobres idiotas deseándose el centro. A ver. Sé que podíamos crear cosas. Había aquí una especie de tutorial o algo que nos enseñaba a crear cosas. Crear bombas, armas, munición, un poco de vida. Pero no es el momento, ¿verdad? No. Bueno. Ya llegaremos a ese momento, chicos. El momento, pues, habrá que conformarse con lo que tenemos. Así que... Venga. A ver. Vale. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues, oye. Si no estuviesen caducados, sería una gran idea. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Vale, Tess. ¿Alguna idea? ¿Me das? Chiquilla. ¿Cómo cojones? ¿Seguimos? Pensemos. Ah, vale. Ya lo he visto. Por aquí. Vale. Vamos. Un poco fuerte. Venga. Cubierta. No entra ni Dios. No. No. Vale. El colchón. Seguramente sea propiedad de estos infectados. De los yonkis estos. Mierda. Ya ha caído el tablón. El tablón. Hazme el favor que quieres. Vale. ¿Qué favor? Ya voy. ¿Qué quieres que haga? Tess, hijo de mi vida. A ver. No soy Yakichan yo, pero vamos a intentarlo. Saltar de un salto. A ver. No. Vale. Se frena directamente. ¿Verdad? A ver. Una, dos y tres. Vamos, Joel. Ni lo intentas. Ni lo intentas porque sabes que te vas a comer todo el suelo. Vale. Así me gusta. Bueno. A ver. Vale. Esta tía parece que solamente da órdenes, ¿no? Parece que no ayuda en nada la tía esta. Se supone que para eso estamos nosotros, pero que no se pasa en un pelo... Vale. A ver. Si lo encuentro, te lo paso. ¿Qué tablón? A ver. Ah, este. Vale, vale. Vamos allá. Vamos, Tess. Venga. Pásamelo. Ya voy, que esto pesa un poquito, maja. Venga, toma. Todo tuyo. Pesa un poco. Creo que puedo conmigo. Joder. De acuerdo. ¿Qué facetas tienes? Para coger cosas... Un poco pesadas, ¿no? Está musculada la tía esta. Joel, aprende. Vale. ¿Esto qué es? Vamos. No, un cartel. Nada. Sí, ya voy. ¿Qué manuela? No metas pisa. Cojones. Cojones. Ya estamos cerca. Venga. Vale. Espera, que tú vas muy deprisa, Tess. Tú vas muy deprisa. Mira, aquí hay algo. Es lo que pasa. Voy a hacerte caso. Vale, no sé qué hemos cogido. Hemos cogido... A ver, ¿qué es esto? Sí, son como... Objetos coleccionables, ¿no? Para luego después utilizarlos. Para crear cosas. Segurémonos de que no hay soldados por aquí. Crear vida, munición y demás. Pero mientras tanto no se puede hacer nada. Bueno. Vale, ¿qué haces? Es una puerta, ¿eh? Se puede abrir. No es por nada. Si vas a intentar abrirla, hazlo ya. Así me gusta. Vale, nada por aquí, nada por allá. Salvo que hay más basura. Hay basura y más mierda. Así que sigamos. Ciérrala. Vale, tranquila. Que abierta no la voy a dejar. Vale, veo caras. Veo caras. Veo caras. Serán buenas, serán malas. Serán infectados. Vamos a ver. Eh, soy el pizero. Ábreme. Asegúrate de que no hay nadie. Ni soldados, ni hombres de roda, ¿vale? A ver, ¿qué cuchichea el niño? Vamos a ver, está. Está viendo algo, ¿no? A ver. Eh, ¿qué pasa? Estos son tus enemigos camorristas, ¿eh? No me jodas, vaya pintas, tío. Vale, soy yo aquí. Soy bueno, vengo en son de paz. Espero que no me toquéis las narices, por favor. Joder, joder. Estos sí que son infectados, tío. Madre del amor hermoso lo que hay aquí metido. Vale. A ver. Vale, atrás. ¿Qué ha pasado? No he dicho nada, tío. No he dicho nada, ¿eh? Madre mía. Aquí pide la hora. Y te dan una paliza, tío. Hostia. Dale fuerte ahí, vamos. Venga. Sí, aquí es mejor no preguntar, ¿verdad? A la vista está. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué es eso que está sonando? Un cuchillo. Está alguien afilando un cuchillo. ¿Quién coño es? Ah, eres tú. Vale, vale. No hay nadie. Venga, venga. Sigue ahí. ¿Qué quiero? Pues largarme. Quiero irme de aquí. Este lugar me aspira mucha confianza. Aquí a la mínima. ¿Esto qué es? Aviso de reclutamiento. Vamos a ver. A todos a que nos leamos esta nota aquí en medio. Y mientras tanto nos den algo. Alguna paliza. Por ahí. Bueno, a ver. Aviso del sistema de servicios de civiles. En general de la zona de cuarentena de Boston. A la mierda. Vale. Bueno, no hay mucho que leer. A ver. ¿Esto qué es? Se busca. Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esa pared. Espera, tío. Sí. Vale. ¿Qué miráis? A ver. ¿Se puede ser que miráis? No hay nadie. Buscó a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Vale. Está por aquí cerca. A ver. Venga. Tú delante. Si te matan. Pues te han matado. Pero yo no quiero morir. Vale. Algo me dice que aquí vamos a tener que emplear un poco de acción, ¿no, chicos? Estos tipos no creo que nos dejen pasar tan fácil. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas. Eh, vaya humos, tío. Maldita sea. Bueno, ¿sabe tu madre que no eres así? Está cubierto. Asqueroso. Listo. Si te escucha tu madre. Nos voy a matar. Yo te cubro. Te cose la lengua, tío. Vale. Venga, a la acción. Vamos allá. Venga, a ver. Vamos a ver. ¿Quién es el primer valiente que va a morir? Eres tú, eres tú. A ver, a ver, a ver. Venga. Venga. Vamos allá. Venga. Esa puta. Sí, os digo, tío. ¿Eh? Me cago en... Ven aquí. Aplastar la cabeza. Vamos, muérete. Vale, Joel. Ya está, ya está. Ya está, tío. Ya está. Sé que tiene ganas de acción, pero... Dar un puñetazo al aire es un poco gilipollas, ¿no? No sé cómo lo ves. Otra cosa no. Pero Roderick sabe decir más cheques en blanco. Vale, más munición. Venga, pilla. Vale. Estaba claro, ¿no? Esto estaba más que... Más que visto. Aquí sin una pequeña pelea. Una pelea callejera, pues... No nos vamos a pasar, pero bueno. Vale. Una verja. Cerrada. Y un muro al cual se puede saltar. Pues venga, vamos. Vamos, Tess. Dame la mano. Venga, ahí tú puedes. Vamos, ánimo. Venga. Vamos, sube. Hasta yo me he cansado. Hostia puta. Bueno. Vale. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chicos. Vamos a cortar aquí el capítulo 2. Supongo que el capítulo 3 empieza aquí y ya va a empezar con más acción, ¿no? Porque ya prácticamente desde el primer combate, por así decirlo, que tenemos, luego ya vienen todos seguidos. Y ya la acción, pues, va a ser parte de los siguientes capítulos. A ver, no hay nada por atrás. No hay nada. Vale. Bueno, pues nada. Espero que os esté gustando, chicos, estos dos primeros capítulos, ¿vale? Esto, evidentemente, no ha hecho más que empezar. Así que próximamente los siguientes capítulos van a estar muy, pero que muy entretenidos, ¿vale? Así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos. Si veis mis vídeos, darle a like, como siempre. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!